Honrando esta ceremonia tan cara a nuestra tradición andina, ¿no es cierto?, norteña, que es la Pachamama, la madre tierra, y como un símbolo de todo esto, la madre tierra yo la veo como una mujer grande, una madre, una abuela, ¿no es cierto?, a la cual le tenemos que agradecer todo lo que nos brinda y todo lo que nos enseña la naturaleza, y bueno, y si no me digan que no es una metáfora de lo que son nuestras personas mayores. Así que, bueno, yo siempre tiendo a esa cosa poética, nostálgica, y bueno, así que muy contento, y están todos, y además están trayendo los productos de sus talleres, ¿no es cierto?, que les pido a la gente que vengan a ver, les recomiendo que vengan a ver, porque acá van a poder ver cosas muy lindas, y en todo caso llevarse algo interesante de gastronomía, de arte, de decoración, textil, etc. Y esa ha sido la visión del gobernador, de decir, acá hay algo importante, hay derechos, hay vidas, hay testimonios, hay mensajes, y esto hay que revitalizarlo y ponerlo a la luz, que es que las personas mayores no son gente pasiva, no son la clase pasiva, como nosotros hemos acuñado humildemente esa frase entre todos, activos y protagonistas, y eso es lo que deben ser. Entonces, cuando vos te jubilás, cuando vos llegas a una etapa de tu vida, ¿qué tenés que hacer? Vivir y hacer todo lo que no has podido hacer antes, hacerlo ahora, y sobre todo que con la economía tan golpeada, con tantas cosas tan importantes, cosas como la de hoy, donde ellos demuestran concretamente, con cosas muy lindas, de muy buena factura, la capacidad de producción que tienen, y la vigencia que tienen. Ese es el mensaje que me reconforta. Y nosotros del gobierno estamos empecinados en ayudarlos para que ellos den los mayores frutos posibles.